Buenas tardes, Cayo. Mire, ¿qué le puedo decir? Usted fue uno de los principales que me hizo la primera nota de mis años de sufrimiento, digamos. Yo puedo entender porque dos veces hice primero en la EDP, pero en ese tiempo no había supuestamente materiales y lo tenía que pagar. Entonces tuvimos que dejar, no podíamos pagarlo, no estábamos en condición de pagar, era mucha plata en ese tiempo. Después gestionar la calle que había cerrado acá este señor, que no me permitía, digamos, acceder a mi chacra a sí mismo, porque yo estoy pasando por chacra ajena. Así que era una lucha de ahí venir pidiendo desde el 2009 que me tomaron en serio, digamos, porque si no, era ir a obras públicas y decían, ya van ahí, ya van ahí. Entonces en el 2009 se empezó a hacer las cosas como corresponde con el juez. Y ahí mandan intimaciones a la persona, pero así quedó en la nada, siempre quedó en la nada y no se abriría. Así que el año pasado, en plena pandemia, mi marido mandó al Consejo Deliberante y ahí me atendieron. Sí, en realidad sí, razas por ejemplo tenemos en Orpinton, después los bramas, bramas armiñados, así, están los sedosos o chinitos, como muchos le quieran decir. Algunos le dicen paloma de jardín, etc. Después tenemos barradas, que se las confunden con las ponedoras, ¿cómo se llama acá? Las ponedoras, ¿qué le dicen? No, las ponedoras son las coloradas, pero tengo solamente una, las otras no, las otras no son ponedoras. Hay un poquito de todo, tengo también conejos, cabeza de león, se llaman, que tienen la cabeza peluda. O sea, en realidad no era eso solamente el emprendimiento, los pavos reales, todas esas cosas, todo el sueño de uno. También no era solo depender, decir voy a vender de los animales. También la idea era poder exhibir a gente que no conoce, chicos, criaturas que no lo han podido ver todavía, exacto. Y hacer, sí, un proyecto de invernaderos, obvio después tener más animales, porque por algo son 16 etarias, poder producir para que la familia, tanto mi marido, venga para acá y dejar de depender del sueldo de él. Sí, sí, es elemental, muy lindo. Yo me encantaría que los chicos vean cosas que por ahí, muchos dicen, ¿qué es eso? Porque igual que los chinitos blancos, esa cosita peluda, hermosa, y no lo saben. Sí, faltaría el camino elemental, porque hasta ahora, por ejemplo, creo que esto es lo de la luz, va a ayudar a crecer. Y si viene gente, empiezan a preguntar, me pasa, es exclusivo. Ayer me venía un remis, que me mandaban regalos mucho, y no saben cómo llegar. Y tener que, si no tendría que poner un cartel allá, prohibido pasar por esta casa y dar la vuelta, ¿no? Pero el intendente prometió que iban a venir los tubos, y tengo fe, tengo fe que lo va a hacer. La verdad que sí. Yo le digo que nadie podía vivir lo que yo estaba viviendo. Pero yo dije, no voy a bajar los brazos, voy a seguir adelante, tenga o no tenga la luz, así lo decía. Y ni mi calle, yo seguía acá. En mis condiciones seguía igual acá sola. Porque mi hija se fue justo a trabajar, está trabajando en Buenos Aires. Y dice, yo voy a ayudar, mamá. Con esa condición se fue a trabajar, para colaborar, digamos. Y yo le dije, no te hagas problema, que yo quiero que vos ahorres para vos. Y yo le digo, pero no, me encanta que su pensamiento, porque ella también es de que le gusta ganado, como para invertir en ganado o en algo, está bueno ese pensamiento. Así que bueno, le vamos a seguir dando para adelante. Este sufrimiento que sirva de algo. Cuando no tenía la luz y estábamos ahora, lo último que se hacían los pozos, venían y decían, así no es, está mal, corrían de vuelta y todo eso, ahí sí yo le decía al marido, decime qué hago acá. Porque yo ya tenía la ilusión que ya estaba la luz. Entonces, es distinto estar acostumbrada cuando no la tenía. Pero cuando ya sabía por el señor Mariano que ya estaba ahí la luz, dije, no puede ser, ¿qué hago acá? Entonces, digo, me tengo que ir, le decía a mi marido, porque no puedo progresar. Digo, no me dejan progresar. Yo puedo tener caseros, tengo esta casita, digamos, que en realidad no es la idea de esa, pero darle trabajo a alguien. Hoy, por ejemplo, me voy al feste, que son los que me hicieron el corral, estuvieron, hicieron, no tuve que pagarles. La forma de pagar es que ellos agarraron un calito, se hicieron palos que le hacían falta y ahí hicimos un cambio, de ayudarnos uno a otro. Y seguramente va a haber trabajo para la gente que no está. Sí. Siempre alguien va a necesitar para que trabaje. Sí, elemental, elemental. Ahora de a poquito vamos a ver cuándo, ya se puede hacer eso, ¿no? Porque ahora justo está bastante complicado, sí. No, que no bajen los brazos, yo no lo bajé en ningún momento. Así como dijo usted, ni cuando me estoy sola sentada tomando mate, solamente miraba y estoy pensando en qué paso dar para poder colaborar y ayudar a mi marido. Y seguir adelante. Quiero acá, quiero a mi familia acá. ¿Seguro que la tenías? Sí. Sí, Dios quiere. Ahora sí. La luz me va a ayudar un montón, que es lo que yo le decía. Era elemental no solamente para los animales, sino para cualquier ser humano, la comida del día a día, abrir una heladera como cualquier, y tener ahí si quiere un mil leches o lo que sea. Sí, sí. Así que, que nadie baje los brazos, que sigan luchando. Claudia, gracias por tu tiempo. No, Cayo, muchísimas gracias a usted por haber estado siempre.